¡Eh! ¡Ah! ¡Achita no! ¡Solamu! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una disculpa que no pudo estar el día de ayer, tuvimos algunos pequeños cambios urgentes que vamos a estar realizando paulatinamente, por varias razones. La más importante que las... estos tres meses son demasiado importantes para este país. Lo sabe todo mundo con un cerebro, no todos, pero todo mundo con suficiente cantidad de información sabe lo trascendente que son estos tres meses para el país. De seguir con la misma basura que ha sido estos 191 años que apenas tenemos como país independiente, no es cierto que tenemos 200 años, por favor cheque a alguien su libro de historia. Y porque, insisto, poder empezar a armar un país después de todos estos años o seguir hundiéndonos. El Partido Revolucionario Institucional... Ya había hecho estas campañas, sobre todo en la campaña del 2011, campañas en donde le pagan a estos micos amaestrados para que persigan a las personas que se atreven a opinar en los medios que ellos no controlan, o sea, en internet. Hemos demostrado, múltiples ocasiones, que el PRI es el más odiado de las redes sociales. El número de seguidores, el número de seguidores, el número de likes en Facebook, el número de fans en Facebook, no es simbólico de nada, siendo que también se ha demostrado que los bots, y bueno, que la cantidad de cuentas inexistentes, pues son la gran mayoría del PRI. Sí, muchas otras del PAN también, pero no simboliza nada. Peña Nieto es el más odiado de las redes sociales, nunca en la historia de Twitter había tenido una persona 5 trending topics en su contra. Josefina ya estuvo cerca, ya tuvo 4 simultáneos, o sea, no es de que 5 nada más, no, este cuate tiene diario trending topics en su contra, pero 5 simultáneos, solamente Peña Nieto. Bueno, esto se volvió a demostrar en un canal que nuestros compañeros aliados, hermanos del canal de Grillonautas en YouTube, hicieron en un video en fechas recientes, tendrá 2, 3 días. Un canal que tiene absolutamente todos los derechos de todos los medios que publica, tiene su autorización escrita, autorización escrita de Milenio, autorización escrita del Universal, autorización escrita de todos y cuantos medios mencionan sus videos. No nada más mencionan, sino publican. Básicamente, Grillonautas es un canal que por más de 2 años ya, se ha dedicado a difundir las noticias que, de otra manera, es muy difícil que lleguen a la cantidad de gente que llegue a este canal. Más de 76 millones de vistas en YouTube, no lo tiene fácilmente un canal de noticias. Más de 16 mil, casi 17 mil suscriptores, no lo tiene cualquiera. El PRI, hoy, de la misma manera que lo hizo ya en fechas anteriores, hoy nuevamente vuelve a censurar el canal de Grillonautas, pero con un descaro muchísimo mayor. En otras ocasiones, y cuando a nosotros también nos tocó ser víctimas de este, es que no se le puede llamar ni sabotaje, de este ultraje a la libertad, a los derechos humanos, por lo menos YouTube te manda un mail que te dice, oye, ¿sabes qué? Tal persona te denunció tal video, así que, pues bueno, tienes un strike, son tres, y si sigues te vamos a quitar el canal. No, es la hora, acabamos de colgar el teléfono precisamente con nuestros compañeros de Grillonautas, con quienes ya, afortunadamente, hemos tenido tratos en persona también, y no recibieron absolutamente ninguna notificación de YouTube. El actuar de YouTube en esta ocasión es total y completamente censurador, en función de que recibe millones de pesos del Partido Revolucionario Institucional. No es ninguna sorpresa, cada vez que alguien abre YouTube, se despliega la carota imbécil de Enrique Peña Nieto, y esos millones, pues claramente debe haber alguna cláusula en donde diga que a quien no le guste cómo se está hablando de ellos, los truene. No nada más tronaron el canal de Grillonautas, han estado tronando a diestra y siniestra videos y autores, se recordarán este video que ya no se puede encontrar muy fácil, todavía está por ahí este video de Pepe el Toro contra Enrique Peña Nieto, realizado magistralmente por un grupo llamado Pri Historia, que afortunadamente solamente recibió, ¿cómo se llama?, bueno, recibió, ellos sí recibieron advertencias, pero no perdieron el canal. Bueno, pues Grillonautas sí, el número uno en reporteros en varias instancias a nivel nacional, acaba de ser censurado de la manera más vil. En su canal de apoyo, mismo que tuvo que sacar precisamente porque fue atacado por el Revolucionario Institucional en meses anteriores, vamos a leer tal cual, lo que publica en youtube.com.grillonautas2, a donde les suplico que se suscriban lo antes posible para estar al corriente de lo que está pasando con este, insisto, este ultraje a los derechos humanos, nuevamente a manos del Revolucionario Institucional. YouTube, cuando entra usted a youtube.com.grillonautas, dice, Grillonautas ha sido cancelado debido a que recibimos repetidos reclamos de terceros por infracciones de los derechos de autor en el material publicado por este usuario, lo cual es una total y absoluta mentira. Seguimos leyendo. El canal de Grillonautas tiene en su poder documentos que avalan la autorización que tenía para reproducir las notas informativas que subía a su canal, nunca fueron solicitados, nunca hubo ni siquiera un contacto de youtube, esto está, insisto, total y completamente fuera de lugar, jamás youtube acciona de esta manera, siempre cuando hay una posible violación de derechos de autor, te lo avisa y te manda un warning, y los warnings te los puedes pasear a lo mejor tres días, pero te va a mandar tres warnings, no mandó ni uno. Tú cuando recibes una advertencia en tu canal de youtube, en el mail que tienes registrado de inmediato recibes, te denunció tal persona por tal material, por este video y todos los detalles, en esta ocasión Grillonautas no recibió absolutamente nada. ¿Qué había variado en el comportamiento de Grillonautas? Siendo un esfuerzo de más de dos años, el canal de Grillonautas estaba perfecta, o está perfectamente consciente, que la opción de Enrique Peña Nieto es lo peor que puede hacer este país, en todos los sentidos. Así que empezó a publicar algunos videos, denunciando precisamente la censura dentro de los canales de Enrique Peña Nieto. El canal de Grillonautas en youtube tenía más de 76 millones de vistas, número uno en su categoría a nivel nacional, número 21 en los más vistos de toda la historia de youtube. Fue eliminado de la manera más arbitraria, por evidenciar de manera contundente la censura del canal de El imbécil, de Enrique Peña Nieto en youtube. No nada más este video, sino lo que estoy hablando en este momento, mañana me voy a encargar personalmente de hacer todo lo posible, porque esto lo sepa sobre todo una de las principales defensoras de los derechos de autor, la señora Carmen Aristegui, que espero me reciba. De lo contrario, pues bueno, seguiremos insistiendo. Yo lo que le suplico es también un llamado a que cualquier contacto con medios no autocensurados, porque evidentemente que Milenio y El Universal están en contubernio con todo esto, no me queda ninguna duda. Hoy Milenio tuvo el descaro de en su sección de política, ni siquiera mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, de ese grado es la censura en los medios mexicanos. Insisto, es un llamado de auxilio como el que hacía. Digo, no es nada más por un canal, señores. Es que esto quiere decir que nadie puede hablar mal de Enrique Peña Nieto. La misma suerte que está sufriendo hoy Grillo Nautas, yo no dudo, casi podría apostar lo que quieran, a que este mismo canal va a correr la misma suerte en estos días. Este canal y todos los canales que hemos tenido que sacar precisamente por los ataques del PRI. Es un llamado a que denunciemos, a un hashtag de Grillo Nautas por lo menos. Precisamente se acababan de comunicar la gente de Radio AMLO y la gente de Morenas con Onda para ver si podían hacer algo con el canal de Grillo Nautas. Esto se estaba dialogando el día de ayer. Hoy no existe y está bloqueado este canal. Puede ser recuperado, como nosotros recuperamos el nuestro, pero la estrategia del PRI es muy clara. Sacar a Grillo Nautas durante las campañas, como sacaron el santuario durante la campaña del narco gobernador actual del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas. A todos nuestros amigos, sigue Grillo Nautas, y suscriptores les informamos que esto no nos detendrá, que seguiremos la lucha desde otra guarida. Y si decidieran eliminar este canal de la misma manera, abriremos otro y otro y otro, porque deben respetar nuestro derecho de libertad de expresión. Impotentes ante esta arbitrariedad sin precedentes y sin ningún valor jurídico que respalde dicha determinación, la cual apelaremos hasta que nos restablezcan nuestros derechos, que han sido terriblemente violados, dice el canal de Grillo Nautas. Ojalá esto se lo pudiéramos hacer llegar a gente como Genaro Villamil, a gente como Pedro Miguel, a gente como el Monero Hernández, yo no sé, a la gente que nos ha brindado esos minutos de entrevistas, esos segundos de atención que nos ha concedido su opinión, ojalá se lo podamos hacer llegar. No se puede quedar esto así, porque es nada más el principio. Insisto, aquellos videos de Pepe el Toro contra Enrique Peña Nieto ya fueron también censurados, es cuestión de tiempo de que nos censuren a todos los que se nos ocurre hablar en contra del gobierno que todavía ni siquiera es. En un segundo tratan de acabar con el esfuerzo de dos años de trabajo e investigación, pero aquí seguiremos, dice Grillo Nautas, porque unos cuantos no pueden callar nuestra voz. Les informamos que esto, que estamos por inaugurar nuestro propio sitio en internet, rednoticiero.com, en donde podremos continuar informando sin censura, con libertad y veracidad. Muchas gracias por su atención, el canal de Grillo Nautas. No voy a decir absolutamente nada más. Bueno, es necesario una dedicada y atenta chinga a tu pinche madre, Partido Revolucionario Institucional, por demostrar nuevamente la ausencia absoluta de derecho a la información que nos imponen estos cerdos. Y de mí se van a acordar. Esto ya nos lo hicieron a nosotros y nos lo van a volver a hacer. Y no nos vamos a callar. A lo mejor me corre mañana Aristegui de su oficina, pero tiene que saberlo. Si alguien quiere hacer un happening, si alguien quiere finalmente terminar con el santo, bueno, el santo va a estar ahí a las... No a las siete, porque a las siete vamos a estar con López Obrador. Pero antes de que termine la emisión de Aristegui, ahí estaremos. Y ojalá nos reciba. Digo, ella no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero yo creo que puede tener una trascendencia muy fuerte su opinión al respecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso en 55 segundos. Y salud.